Hola a todos de a todas, yo soy Atali y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul que me hace mucha ilusión porque hay muchísimas prendas de ropa que me encantan y que son perfectas para el otoño. Todas estas prendas son de la tienda Emiol, la verdad es que hay un montón de cosas súper súper bonitas y cosas muy Pinterest y que están en tendencia miles de cosas de color marrón, o sea, yo me pierdo, o sea, de verdad. Me ha costado muchísimo elegir entre tantas prendas, la verdad es que estoy bastante contenta con lo que me han mandado y esto sí que es una colaboración. En este vídeo os voy a estar enseñando todas las prendas que me han enviado y tenéis un código de descuento que os estaré dejando por aquí en pantalla que podéis utilizar en su página web. También tenéis todos los links de cada prenda de ropa en la cajita de información y bueno, junto al código de descuento, pues si no os acordáis. Y nada, vamos a empezar porque de verdad me muero por enseñaros todas las cosas. He de decir que aquí solo ha habido un fail, la verdad es que siempre me da muchísimo miedo hacer compras de ropa en internet porque las tallas nunca son las mismas en cualquier tienda, o sea, puedo pedir una M de un pantalón y una E de otro pantalón y me valen igual, o sea, me sientan igual. Así que por eso tengo bastante miedo y aquí ha pasado una de esas cosas, pero bueno, no pasó nada. Os voy a enseñar primero este jersey que me gusta muchísimo. Lo que pasa es que en la página web era igual, pero era como un azul más llamativo y había un degradado de azul. Es así como bastante grandecito de largo, de manga queda bastante bien y esto te lo metes así un poquito por el pantalón y queda genial. La calidad es super bien, la calidad de la tela, no sé, abriga bastante, o sea, que yo me lo he puesto solo para grabar los clips y me he asado de calor y ahora para otoño viene super, super bien. Creo que habían en más colores, creo que en verde también. Continuamos con un fular, este, este, no sé cómo lo vais a ver porque es bastante grande. Es este fular, tenía bastantes ganas de tener uno. Este me lo he puesto hoy para ir al instituto y tenía un top así por encima, por debajo. Y la verdad es que abriga bastante, hay veces que incluso he pasado un poco de calor. Y nada, bueno, es un fular normal, yo me la cogí en una XL, que da pues Oversize. Y bueno, aquí tiene un detallito que pone Winter 1993 y bueno, ya está. Es bastante básico, color gris. Y yo esto estoy segurísima de que lo voy a utilizar muchísimo este otoño. Y bueno, parte del invierno también porque abriga mucho. Había en negro, seguro, en azul, creo recordar, y en este gris. Y la verdad es que la textura es super calentita, super achuchable, muy buena calidad y genial, la verdad. Lo siguiente es este top corset que la verdad no recuerdo haber pedido. No es mucho de mi estilo. Me lo he probado y no me viene muy bien, o sea, es demasiado grande para mí. Pero siento que tiene aquí como unos alambres o algo así para mantener la forma del corset. Pero la verdad es que cuando me lo pongo siento que no se ajusta para nada mi pecho y no sé. Se me hace una forma super rara. Así que voy a ver si quitando estos palitos que es de aquí dentro, pues se puede arreglar algo y queda algo mejor como un top. Y bueno, por lo menos se ven las costuras. No sé. A ver, no es feo. Es bastante bonito, pero yo creo que una talla menos me hubiese quedado bien. Porque además en la foto de... En la página web se ve como si fuese más apretado. Y a mí no me queda apretado, me queda bastante suelto. Pero bueno, voy a ver si le hago algún arreglo o qué hago. Lo siguiente que os enseño es esta especie de sudadera chaqueta. La verdad es que esto ha sido un poco decepción y no decepción porque yo esperaba que fuese como una tela más firme. Porque esta tela es bastante finita y como que, no sé, es muy blandurria. Entonces me la esperaba un poquito pues más gordita porque siento que esto no... No sé, es como para ponértelo así encima y no te abriga mucho. Y por esa parte sí que ha sido un poco... Pues que no me lo esperaba, en plan me lo esperaba mejor. Me gusta bastante el color, aunque sí que me lo esperaba, creo... Creo recordar en plan, creo que me lo esperaba un color como más blanco. Pero no, es que la verdad no me acuerdo muy bien. Pero me gusta bastante el color. Y esta me la pedí en una L. Es bastante cómoda eso sí porque como que se adapta muchísimo a ti. Lo que os voy a enseñar ahora creo que es una de mis prendas favoritas de este haul. Y es este top así como cortito, con este estampado súper, súper, súper bonito en tonos marrones. Tiene bastante buena calidad. Es una tela que se adapta muchísimo a tu forma de cuerpo. Y me gusta muchísimo el cuello. También me gusta que sea como que firme. Porque hay cuellos que te tiras la vida para plancharlos, colocarlos, los metes en el armario y salen arrugados. Me parece precioso, súper Pinterest. Esta es una M. Sí que es verdad que siento que a lo mejor es un poco pequeña para... Bueno, a ver, me queda perfecta. O sea, me viene súper bien, o sea, justa. Pero para ser una M sí que es verdad que a lo mejor hay gente que coge una M y a lo mejor no le queda bien. Y de verdad estoy enamorada con esta prenda. Me encanta. Es que es preciosa, tío. De verdad, no paro de mirarla. Me encanta. Voy a dejar lo más especial para el final porque es que es... Ahora os voy a enseñar los pantalones que escogí, que han sido tres. Están un poco arrugados porque me llegó ayer el paquete y no me he puesto a plancharlos. Pero bueno, el primer par de pantalones es este. Son unos pantalones así acampanados. Es un color así como... no sé, es como marrón rojizo. Me lo cogí un poco pues por probar y cambiar un poco de colores en mi armario. Y me gustan bastante. Me encanta porque en este haul los tres pantalones que he pedido me quedan como anillo al dedo. He pedido cuatro pantalones, perdón, y tres de ellos me vienen genial. El otro pantalón es el fail de este vídeo, pero bueno, no pasa nada. La calidad de la tela la verdad es que me gusta bastante, me la esperaba peor. Yo me pido los pantalones en una talla M de cintura. Lo que sí es que sí que van un poco flojos, pero es que eso ya me está pasando últimamente con todos los pantalones que me pido. Así que bueno, es que no hay otra manera porque si no me cabe de culo y no me cabe el pantalón. Los siguientes pantalones son negros, también son acampanados, lo que pasa es que aquí se nota más lo acampanado. Me los he pedido en una L, me vienen bastante justos, lo que pasa es que de cintura pues me siguen sin... En plan, me siguen estando un poco sueltos, pero bueno, no pasa nada, o sea, no se me cae el pantalón. Y bueno, pues en plan, unos pantalones básicos, negros, pero acampanados. Que no tenía ningún pantalón así negro que ponerme. Vi estos y me los cogí, que son también acampanados, que la verdad es mi estilo de pantalón favorito. Son con los que más cómoda me siento, así que yo siempre apuesto por los pantalones de campana. Los siguientes pantalones son estos de aquí, en un color como beige, no sé si lo estáis viendo bien por pantalla. Son anchos por toda la pierna y las costuras del final están como deshilachadas. Me gusta muchísimo que las costuras, en plan, las costuras del pantalón sean como más oscuras de la tela, porque, no sé, es como que le da un poco más de forma, más contraste al pantalón. Por atrás también, normales, perfectos, preciosos. Ahora os voy a enseñar el fail, que de verdad me entristece muchísimo. De verdad, son estos pantalones, así como de cuero. Son un fail porque, a ver, esto no es, o sea, no me los esperaba así. Es como, no sé, parece como una bolsa de basura. No sé por qué me ha llegado en una talla L, supongo que ha sido un fallo de ellos. Y claro, pues no me vale, no me lo vais a ver ni puesto. En la foto se veía este pantalón, pero parecía como que más, no tan blandende, ¿vale? En plan, tú coges así y se cae, y la foto parecía como que se adaptaba a tu, en plan, no sé. El principal fallo es que me van demasiado grandes. Y luego tuvieron el detalle de, pues, mandarme unos pantalones sorpresas, así, de regalo. Lo que pasa es que el pantalón no es muy de mi estilo, pero yo agradezco muchísimo. El detalle de los pantalones son estos, son unos pantalones así como grisáceos con unas mariposillas. Por cierto, todas las prendas vienen con su etiqueta y con, en sus bolsitas metidas individualmente. El pantalón no es muy de mi estilo, pero no es feo, en plan, a mí me gusta, pero no me lo pondría. Pero bueno, muchísimas gracias por el detalle. Y nada, no sé qué haré con él, supongo que se lo daré a algún familiar o algo, o si no, pues lo donaré. Pero es que, bueno, no, es que no me lo voy a poner y para tenerlo en mi armario cogiendo polvo y para no usarlo seguramente haya alguien que le haga más ilusión. Y bueno, ya para terminar el vídeo os voy a enseñar la joya de la corona. A ver, que no es nada del otro mundo y seguramente estaré creando aquí una expectación. Pero que es que a mí me hace muchísima ilusión porque es una prenda de ropa, de abrigo, que quería comprarme, pero no me animaba porque es que cuesta como 50, 60 euros. Y claro, tampoco es una necesidad que yo tuviese para comprármelo. Pero lo vi en la página web y dije, mira, es una señal del destino y me lo cogí. Es un abrigo pafi de cuero. O sea, vosotros sabéis las ganas que tenía yo de tener este abrigo, es que no os lo imagináis. Además, me ha sorprendido muchísimo la calidad, que parece cuero de verdad, o sea... ¡Ay, que me encanta! Buah, ya me estoy gastando de calor. Me muero, o sea, me encanta. Me encanta, tío. Me da ganas de abrazarme a mí misma. Estoy súper contenta porque yo pensaba que la calidad no iba a ser muy allá. Pero, oye, que me ha terminado encantando. O sea, mi prenda favorita de este haul junto a la camiseta marrón. Trae aquí sus ajustes para que lo puedas ajustar como a ti te guste. Y, bueno, a la cremallera y para ponerte los botones. Me encanta, me encanta. Es que yo me iría a dormir con esto. Pues eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que las prendas que os he enseñado os hayan gustado mucho. Anda, no me he dado cuenta de que, bueno, no se había dicho el fondito que tengo con las luces LED que me las compré mi madre el otro día. Y mira, me encantan, o sea, son preciosas ahí, rositas. Recuerdo que tenéis el código de descuento por si queréis echarle un vistazo a la página web o si queréis comprar alguna de estas cosas. Y también tenéis todos los links en la cajita de información. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dale like. Y si quieres seguir viendo vídeos así, suscríbete para no perderte ningún otro. Así que nos vemos en el próximo vídeo.